Música Dices que estás muy decepcionada porque yo no valgo nada No era lo que te esperabas ¿Dónde están los besos, las caricias, todo lo que te ofrecía Cuando yo te asigía mía? ¿Dónde quedó aquel amor que prometí que te esperaba? ¿Dónde quedó esa novela de amor que yo te juré que te ilusionaba? ¿En dónde estás? ¿Dónde quedó? ¿Por qué se murió si yo a ti te amaba? ¿Por qué se murió si yo a ti te amaba? ¿Dónde están los besos, las caricias, todo lo que prometía cuando yo te hacía mía? ¿Dónde quedó aquel amor que prometí que te esperaba? ¿Dónde quedó nuestra novela de amor que yo te juré que te ilusionaba? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Por qué se murió si yo a ti te amaba? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó nuestra novela de amor que yo te juré que te ilusionaba? ¿Dónde quedó? 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 ¿Dónde quedó?